Soy tranquilo, no me gusta la violencia Soy muy hábil para usar la inteligencia A mi madre le agradezco sobre todo que me mandara a la escuela A mi padre le agradezco su enseñanza Sus consejos de jamás vivir con trampa Gran orgullo de traer sangre del viejo y su barba de elegancia No se fiquen lo que tengo, que yo lo hice con esfuerzo Y a mis padres yo siempre les doy las gracias Soy el cheo y me apodan por el rancho, el muchacho de la barba Y así suena banda El Palomito, oiga De mero rancho grande Y fierro mi compacheo